¡Buenos días! ¡Buenos días! Este es un arte marcial que tiene años de existir, pero en nuestro país se ha venido siendo cada día más famosa y a las personas les está gustando el poder no solo practicar un arte marcial, sino también diferentes ramas de las artes marciales, como es el Akiyujitsu. Para ello vamos a conocer un poquito más. Mi estimado Miguel, buenos días. Un placer que esté por acá nuevamente en la revista. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos intentando compartir con el público televidente sobre nuestros conocimientos y especialmente ahora hablando del Akiyujitsu. Pues el Akiyujitsu es un arte marcial también japonés. Siempre está enfocado en la defensa personal. Es decir, se hace un poquito diferente a lo que es el Karate, el Judo, el Jujitsu, pero sí, todas sus técnicas básicamente están enfocadas en eso, en quitarse de una agresión de encima. Todo su trabajo está en eso. Ok. Qué interesante lo que está mencionando y las veces que hemos tenido la oportunidad de ya tenerlo por acá y también en el BIN. Hemos platicado acerca de la edad, de cómo empezar, de que si tienen que tener conocimiento. Y lo hago otra vez en capié porque muchas veces los padres de familia pueden creer que esto es o para ya alguien que tiene experiencia o no. Si perfectamente yo puedo involucrarme como padre o también involucrar a mi hijo a practicar esto. Definitivamente no tiene límite de edad. A partir de los, a ver, en este caso del Akiy a partir de los 10 años es una edad muy óptima para que una persona pueda aprender. De ahí en adelante no tiene límite. Ok. Tengo que la persona esté dispuesta. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, trabajar con jóvenes, la forma de trabajar depende del maestro, por supuesto. Trabajar con jóvenes es una forma distinta. Trabajar con personas adultas es diferente. Trabajar con niños también. Entonces, todo depende cómo lo ve el maestro. Si el maestro sabe trabajar con niños o con jóvenes, perfectamente puede enseñar el Akiy Jiu Jitsu y pueden aprender. Ok. Mi estimado Norbin, una vez lo comentaba que ya tenías experiencia y que obviamente también te encantó el poder conocer lo que es el Akiy Jiu Jitsu. Ahora, es interesante porque esto se podría decir que es la sutilidad del arte marcial. O sea, el Akiy Jiu Jitsu es parte esencial de, bueno, que el nombre lo dice, pero esto es una mezcla. Entonces, el poder ver esa sutilidad de que la gente puede creer que en el movimiento no existe poder, no existe potencia, no existe alcance y todo eso lo tiene en un movimiento. Lo único que hace es que le da como que la serenidad y la calma a la persona que lo practica y eso hace que confunda a cualquier agresor. Bien, Akiy Jiu Jitsu significa, es el arte marcial de la, es la flexibilidad de la energía y la armonía. Aki es armonía, ki, energía y Jiu Jitsu se puede traducir como flexibilidad. Flexibilidad, sí, y definitivamente flexibilidad para el que hace la técnica. O sea, la técnica está, por decirlo de alguna manera, diseñada para que el que la ejecuta use la menor fuerza posible y el que siente o, por decirlo de alguna forma, el que sufre la técnica es el atacante. Correcto. Y obviamente, lo has explicado muy bien, el hecho de que con la mayor sutileza, la menor fuerza va a ocupar a la persona que está realizando la técnica, pero el impacto que va a recibir el agresor es bastante fuerte. Hoy nos trae una demostración, ¿verdad? Porque mire por acá también que traen diferentes equipos. Así es, vamos a hacer una pequeña demostración para que vean cómo es el Akiy y cómo se aplica. Una situación, digamos, más o menos real puede suceder en la calle, puede suceder en cualquier parte. Entonces, traemos dos formas, una es con un cuchillo de madera y la otra es un bastón. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer un... Y la primera parte es una demostración a manos vacía. Entonces, vamos a la primera parte de esta demostración a manos vacía. El Akiy se ejecuta de la siguiente manera. Un golpe lateral, por ejemplo, entonces, la actuación es entrar a... Miren, a ver, aquí. Entonces, lo traigo así a mí, le rompo su balance, lo subo, él cree que va para allá y yo entro acá. Y controlo su muñeca. Esto le pasa mucho dolor. Ahí está viendo cómo está controlando la muñeca con un movimiento y eso es que el agresor inmediatamente sufra. Otra forma. El mismo golpe. ¿Estamos viendo otra forma? Ahí entra, ahora controlo desde la muñeca. Eso. ¿Eh? Acá. Ya se rindió ahí el agresor, ahí está sufriendo ya un dolor. O, muchas veces lo mismo pasa. Bien. Lo agarro, le pongo su balance y lo cargo. Ok. Y una vez que lo cargo, lo tiro. Ok. ¿Qué importante es eso? O sea, estamos viendo que todas estas técnicas que nos están enseñando ahorita, no importa el peso. Perfectamente la persona puede ser más delgado, puede ser más grande el agresor y puede ocupar técnicas que va a hacer de que esta persona pierda el balance o que esta persona también, pues, inmediatamente huya por todo el dolor que puede sofrir. Ok. Vamos ahora con el cuchillo. Ahora con un cuchillo. Hay diferentes cortes. Hoy trajimos solo uno para ilustrarlo. Entonces, viene él. ¿Eh? Entro. Capturo. Y ahora, meditarlo desde el cuchillo. Ok. Ahí estamos viendo igual todo el movimiento, cómo colocó la mano y el brazo del atacante y cómo le quita el arma agresora. Y también ahora, otra de las circunstancias que se pueden dar. Bien. Y. ¡Ay! ¡Ah! Atene, abajo. Quito. Y atén. Y con el mismo instrumento agresor va a sufrir también el dolor de la persona que está atacando. Ok. Todo esto, pues, estamos viendo que esto ya es algo más avanzado. Esto es algo de que van adquiriendo cuando comiencen a practicar lo que es esta arte marcial. Pero también, no solo ya en cierto tiempo, sino que esto lo van aprendiendo y ya nos decía el maestro, igual nos habla, no bien como alumno, de que esto se va adquiriendo con la práctica y el estar, obviamente, teniendo estos conocimientos. En el caso del Aikido, ¿cómo es este proceso? La vestimenta, por ejemplo, en la práctica, vemos que es muy diferente a lo que puede ser otra arte marcial. Coméntenos, por favor, acerca de esto. Exactamente. El Aikido y el Aiki son muy parecidos los uniformes. Este es el uniforme. Sí. Chamarra. La única diferencia que hay en el Aiki es que se utiliza una cinta por estos lados, cruzada, que ya es una cinta que se utilizaba en los samurais para recoger la manga, porque las mangas son muy anchas, entonces recogen las mangas para que eso no le cause problemas. Sí. Entonces, siguiendo con esa tradición, en el Aiki se utiliza esa cinta. Esa es la única diferencia. Después, la diferencia radica el resto en forma de ejecución de técnicas, pero casi los mismos principios son. ¿Hay cintas, por ejemplo, a los que empiezan o no? O sea, esto es parejo. O sea, no hay un cambio de cinta, sino que lo único que va pasando es el conocimiento de la persona que lo practica. También hay un plan de grado. Los planes de grado van desde cinta blanca hasta cinta marrón, marrón tercer cue, marrón primer cue, y luego cada un cinturón negro. A partir de ahí, el cinturón no cambia hasta que yo voy a hacer un séptimo gran, por ejemplo. Cuando la persona practica lo que ya es este arte marcial, ¿cuánto tiempo puede, si lo toma con seriedad, se involucra, así como Norbin, que él nos comentaba cuando vino la primera vez, que le encanta lo que es la parte del arte marcial y quise involucrarse con los serenés? ¿Cuánto tiempo tarda cuando alguien toma con seriedad este proceso y quiere hacer todos los pasos? Ok, si lo toma con seriedad y quiere hacer una persona, digamos, conocedora de la disciplina. Bueno, eso, los maestros de artes marciales dicen que las artes marciales son la vida, o son vida. Entonces, cuando uno se mete a esto, tiene que saber que es parte de la vida. O sea, no tiene un límite de tiempo hasta que aguante su cuerpo. Ahora, pero si lo que quiere es aprender un poquito, vamos, aprender algo de defensa personal, pues eso va a depender de la persona cuánto tiempo le quiere dedicar. Hay gente que dice tres meses, yo quiero aprender tres técnicas y me basta. Hay otros que dicen, no, yo quiero más, entonces sigo aprendiendo. Con una técnica bien aprendida más. Exactamente. Con una técnica bien aprendida más. En el equidicio, en este caso, con una técnica bien aprendida más. Exactamente. ¿Dónde están dando las clases? Para todos aquellos interesados que quieran involucrarse, que quieran ser también ahí parte de Norbin de todos los alumnos que están recibiendo las clases de ellos. ¿Dónde están dando las clases? Porque nosotros estamos en el Budocan, el nuevo Budocan Nicaragua. Estamos en Altamira, frente al Polideportivo España. Así es. Entonces, ahí estamos ubicados. Y nos pueden encontrar, también nos pueden encontrar en la página de Facebook como Budocan Nicaragua. O escríbanos, o llámenos al número de teléfono 5821-6344. ¿Qué es 5821-6344? Claro, un de los números para que puedan llamar. Y usted conocer más información sobre Budocan Nicaragua, y no solo lo que dan, porque también, además de dar lo que es el equidicio, pastando diferentes ramas del arte marcial, es que mejor con nuestro amigo de Budocan Nicaragua. David, muchas gracias. ¿Viste? Ahí vi que casi, casi, casi lograste que no te quite el arma. Bueno, estamos, parece que es una demostración, pero en la realidad esto es más, lleva más aplicación de energía. Y nosotros entrenamos para eso, para resistir el dolor, así es. En la demostración, ojo, porque en el momento de que puede ser algo irreal, la defensa no crea que Norte vaya a permitir que le pase eso. Obviamente, aplican todo el conocimiento, y eso es lo esencial, y eso es lo básico, y que mejor quedan con expertos en la materia, como los de nuestros invitados de esta mañana. Así que terminamos la revista, espero que usted pase un feliz miércoles, deseo que la pase de lo mejor, lo espero mañana, ocho en punto de la mañana, en buenos días, Nicaragua. Nos vemos.